Cumbres borrascosas es una novela escrita por Émilie Bronte, publicada originalmente en 1847, que cuenta la historia de amor trágica y complicada entre Hescliffe y Catherine Ernst Shaw y su impacto en la vida de las personas que los rodean. La trama se desarrolla en la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, a principios del siglo XIX. La novela se divide en dos partes, cada una de las cuales tiene su propia narrativa y estructura. La primera parte se centra en la infancia y la juventud de Hescliffe y Catherine, quienes crecen juntos en la mansión de los Ernst Shaw, Wadering Aids. Hescliffe es un niño huérfano que es adoptado por el señor Ernst Shaw y llevado a vivir con la familia en Wadering Aids. A pesar de ser víctima de abusos y discriminación por parte de los demás miembros de la familia, Hescliffe desarrolla una relación estrecha y profunda con Catherine, la hija de la familia, quien es una niña salvaje e impulsiva. La relación entre Hescliffe y Catherine se vuelve cada vez más intensa a medida que crecen juntos, y ambos se enamoran profundamente el uno del otro. Sin embargo, Catherine también se siente atraída por la idea de ser una dama de la sociedad y se compromete con Eddard Linton, un hombre rico y sofisticado. La segunda parte de la novela se centra en la siguiente generación de personajes, incluyendo a los hijos de Catherine y Hescliffe, y su lucha por heredar las propiedades y mantener sus propias relaciones amorosas. Hescliffe se obsesiona con la venganza contra los miembros de la familia Linton y Ernst Shaw, quienes cree que lo han traicionado y rechazado. Después de la muerte de Catherine, Hescliffe se convierte en un hombre violento y cruel, decidido a hacer sufrir a todos los que lo rodean. A medida que la novela avanza, se revelan secretos oscuros y complejos que explican las motivaciones y las acciones de los personajes. La novela es conocida por su estilo oscuro y emotivo, su complejidad psicológica y su exploración de temas profundos y universales. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones. Hescliffe es un hombre violento y cruel, pero también vulnerable y lleno de dolor. Caterine es caprichosa y egoísta, pero también profundamente enamorada de Hescliffe. Se exploran temas como la naturaleza humana, la locura, la opresión social y la relación entre amor y odio. En resumen, Cumbres Borrascosas es una obra maestra de la literatura inglesa, conocida por su estilo oscuro y emotivo, su complejidad psicológica y su exploración de temas profundos y universales. La historia de amor entre Hescliffe y Caterine es una de las más icónicas y trágicas de la literatura y la novela en general es considerada una obra fundamental de la literatura victoriana.